Me hace sufrir la soledad Mi corazón quiere estallar Te fuiste lejos de mí, me dejaste Como el tirano más vil, me trataste Y ahora sufro yo y vago sin cesar Y no sé dónde ir, no sé dónde parar Y ahora sufro yo y vago sin cesar Y no sé dónde ir, no sé dónde parar Me hace sufrir la soledad Mi corazón quiere estallar Y no supiste cumplir tu promesa Lo que guardaste para mí fue sorpresa Y ya no caben más heridas de puñal Aquí en mi corazón, pues tú lo destrozaste Y ya no caben más heridas de puñal Aquí en mi corazón, pues tú lo destrozaste Me hace sufrir la soledad Mi corazón quiere estallar Me hace sufrir la soledad Mi corazón quiere estallar Me hace sufrir la soledad Mi corazón quiere estallar Mi corazón quiere estallar Te digo que me hace estallar Que leádra el terrier la soledad